Gracias por acoger la invitación que la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Sosuba está realizada para que participe en esta rueda de prensa en la cual se darán detalles a conocer de lo que es el tradicional evento que la ADSS organiza, en esta ocasión el noveno Sosuba 10. Les presento la mesa principal, integrada por el presidente de la asociación y director técnico David Ferreiras, Andrés Pastoriza, la señora Loli Mezcaño y Ricardo Strauss. Pues les invitamos a que sean multiplicadores de las informaciones que a continuación se detallarán. Les reitero las gracias por estar aquí con nosotros, no solamente hoy, sino por habernos acompañado a través de los años en este evento, que es el evento, el principal evento deportivo de Sosuba. Tal como dijo Angelis, esta es la novena edición y traemos novedades, por eso contamos con ustedes para ayudar en el directo. Nosotros, como siempre hemos dicho, o yo digo casi todos los años le he dicho eso, que este evento lo organiza ADSS, pero realmente es un evento para Sosuba, por el desarrollo de Sosuba. Por eso estamos aquí, siempre ha sido la intención nuestra desde el inicio, integrar a la comunidad al desarrollo y entendemos que como este evento familiar se ha logrado a través de los años, hemos tenido cada año mayor aceptación y este año, como les digo, confiamos también que, es decir, con el apoyo de ustedes lograremos una participación masiva. El principal cambio que tenemos este año, la principal novedad que tenemos es la ruta y ya le hablaremos más adelante sobre eso. Pero como ustedes saben, en los años anteriores han sido los 10 kilómetros, en dos circuitos, de 5 kilómetros dentro del bateo. Ahora estamos aventurándonos a seguir hacia la autopista y, como les digo, ya más adelante le daremos más detalles. Aquí lo tenemos en el plano, en el mapa y tenemos copia de eso ahí también. Pero, por mi parte, le reitero el agradecimiento por su apoyo y en años anteriores y por el apoyo que lo darán este año. Así que contamos con ustedes para que sea un evento exitoso. Muchas gracias. Todas las instituciones sin fines de lucro tienen específicamente su fin, es el bien hacia los demás, de la forma que cada institución elige. La Asociación para el Desarrollo Sostenible de SOSUA tiene la particularidad de haber servido durante más de 15 años justamente para que el desarrollo de SOSUA vaya acorde con los tiempos, unos más, a veces unos menos, pero se empuja hacia el desarrollo. La incursión este año, como en dos años anteriores, tiene una muestra de que crecemos. Cada año, ya vieron lo que dijo don Andrés, de lo que se cambió la ruta, ya la vez de explicar a los por qué. Y nosotros incursionamos desde hace dos años atrás, y esta vez va a ser la tercera, en que con el permiso del Ministerio de Educación tengamos trabajando con nosotros como voluntarios los jóvenes del último año del bachillerato. Esos voluntarios son los que van a ser partícipes conjuntamente con toda la organización de determinados detalles en el transcurso de la ruta. ¿Qué pensamos con esto? Que los estudiantes del último año ya dejan la muchachada, diríamos así, de lo que es el bachillerato, para comenzar una nueva ruta hacia las universidades o hacia el trabajo, si así lo van a hacer. ¿Qué implica eso? Que dejamos con esto que los jóvenes no solamente hagan sus 60 horas, yendo 4 horas a la playa, que lo respeto, cada uno de esos detalles, como lo dividen, ¿verdad? En visitas a determinados lugares de servicio y ese tipo de cosas. Aquí van a estar justamente desarrollando, primero, el compañerismo, porque hemos elegido tres escuelas, Altavista, Luis Gés y el Colegio Internacional. Los tres colegios y escuelas tienen alrededor de casi 60 jóvenes, los cuales van a tener asignaciones específicas cada grupo que se ponga. El compañerismo, la responsabilidad, porque, de hecho, quiero que lo anoten todos, nos reunimos con ellos el sábado a las 5 de la tarde en el Parque de las Flores, donde le damos todas las instrucciones que van a llevar cada uno de ellos a la hora que se le asignen sus posiciones. Tienen que tener la responsabilidad de llegar a tiempo, porque eso significa que al otro día, cuando las cienemos los sitios, ellos son responsables de estar ahí antes que comience el evento, porque ellos son los que van a estar dirigiendo cómo van a ir las rutas. En otro sentido, van a tener la responsabilidad de asumir compañerismo, de asumir respeto. Y así sucesivamente vamos a ir dando a cada uno de ellos cuáles son las cosas que, para su vida futura, en este aprendizaje, ellos van a utilizar para el desarrollo de su vida social, política y económica. Es decir, porque ahí se basamenta todo el futuro de cada uno de esos jóvenes. El domingo, ya a las 6 de la mañana, van a estar asignados ya en sus posiciones, lo cual significa que necesitan tener mucha responsabilidad para las 5 y media de la mañana estar todos ya en el parque para ser distribuidos. Es decir, que fíjense ustedes, como no es fácil lo que le estamos poniendo, pero sí entendemos que puede ser asimilable para el futuro de ellos. Así que, gracias. A mí me toca darle la información de las inscripciones. Este año, todas las inscripciones van a ser online por la página Santo Domingo Ticket. S de Corre. S de Corre. Santo Domingo Ticket. S de Corre. Habría que hacer un dicho énfasis de que se van a cerrar el jueves 10 a las 12 de la noche. Ojalá que la gente siempre lo deje a topar último. Puedan repetir eso, porque en años anteriores eso no ha atrasado mucho de que el sábado se van a inscribir. La importancia que eso tiene. Eso no atrasa todo, la lógica de la lista, el cronómetro, porque esa lista es que se nos mandamos a la compañía del cronómetro y todo eso va en digitalizado. Y no hay tiempo. O sea, de uno inscribirse tarde del sábado al domingo de la mañana. Entonces, eso ha traído muchos problemas. Y queríamos que se cierre el jueves y no va a haber inscripción después del jueves. El 10K, como lo han expresado los compañeros, es una integración de toda la comunidad de Sosuba. No podemos realizar este evento, como lo tratamos de hacer ver a toda la comunidad cada año. Y la razón por la que se hace hoy día, Jenny Kirkman acaba de llegar adelante. Es bueno que tenía un compromiso muy importante, pero pudo hacer el esfuerzo de llegar, gracias a Dios. Cada año nosotros hacemos el mayor esfuerzo de integrar el mayor número de áreas de la comunidad. Los sectores que necesitamos para un evento masivo como este son todos. Por lo tanto, lo que acaba de expresar la licenciada Lolin Escaño es algo inmensamente importante, pero no menos lo que acaba de expresar Ricardo Estragos en función de lo que significa un evento masivo. No se puede dejar una inscripción para el último día. No se puede dejar para 48 horas antes, porque no se puede organizar correctamente. Entonces nosotros queremos que dentro de esa gran promoción que ustedes siempre nos hacen, que hagan hincapié dentro de sus posibilidades en la comunicación a la prensa, en la prensa, en la problemática o la solicitud de que se inscriban a tiempo, porque la única vía de inscripción es online en Santo Domingo Corre, en la división Santo Domingo Tickets. Como ustedes lo pueden ver aquí en nuestro mapa, que está en las redes también, en todas las promociones, ustedes pueden ver santodomingoticket.deo, al igual que en este lado por igual, y en las redes. Esa alianza que tenemos con la compañía Timing Corp de Santo Domingo, que es la que lleva a cabo todo el control electrónico de los participantes, y la compañía Santo Domingo Corre, con su división de tickets, es la alianza más importante para poder desarrollar este evento. No hay otra forma de hacerlo, de no pasar de rango a ese tipo de inscripciones y a ese tipo de control electrónico durante el evento digital, nos quedaríamos siendo un evento infantil, ni siquiera adolescente. Para nosotros querer estar siendo un evento adulto, tenemos que recurrir a la alianza de lo que es hoy día el sistema de la cibernética, sistema electrónico de inscripción y sistema electrónico de control de los participantes durante el día del evento. Por esa razón, les pedimos que nos ayuden con eso, que las comunicaciones, tanto radiales, televisivas y escritas, que hagan hincapié para que la población nacional esté al tanto de que hay que inscribirse mínimo cuatro días antes, porque se va a cerrar la inscripción online. Entonces, dentro de la nueva ruta que tenemos, ustedes ven aquí, en la promoción del noveno 10K, que casi no estamos acercados ya a ser adolescente, ya el próximo año tenemos la décima edición. El 10 de 10. El 10 de 10. Exacto. La décima edición es nuestro 10. Porque ya tenemos 12 años trabajando, pero por la pandemia ustedes saben que hubo dos años y medio que fueron ausentes a nivel mundial en los eventos. Nosotros tenemos una nueva ruta. ¿Por qué la nueva ruta? Porque nosotros vamos con el sentimiento de los participantes. Cada año, a partir de la tercera edición, la solicitud, la queja, el handicap de participantes, más importante, siempre fue que la gente se sentía un poco aburrido de hacer el circuito dos veces, de hacer el mismo recorrido dos veces. Entonces, por eso nosotros hemos tratado durante tres años de buscar una ruta que nos permita hacer un solo giro para los 10 carros. Entonces, dentro de esa posibilidad tuvimos la comunicación a tiempo con la alcaldía, pero la alcaldía no ha podido tener la posibilidad de asfaltar o mejorar la prolongación Pedro Glisanti, que es la que nos da la posibilidad de hacer un giro completo que nos dé 10 kilómetros. Por lo tanto, este año tenemos un intermedio del objetivo, de nuestro principal objetivo, hacer el circuito, un circuito único de 10 K. Este año no vamos a tener los 10 kilómetros completos, pero sí vamos a tener un solo giro. Este año vamos a tener una ruta diferente con partes comunes con las rutas anteriores, pero áreas nuevas también. Como ustedes pueden ver, el punto de partida que tenemos es siempre el mismo y va a ser el punto de llegada el mismo. Va a ser el Parque de las Flores. Siempre vamos a salir de ahí y a llegar ahí. Eso lo vamos a respetar porque ha sido exitoso. No necesitamos cambiar ese lugar porque ha sido muy factible para la operación del evento y el que todo el mundo se encuentre en un lugar fácil de llegar y atractivo con sombra, con todo. Entonces, vamos a salir de ahí, salimos hacia el norte, toda la Pedro Glisanti y vamos a llegar casi hasta Politur. Casi hasta Politur. En Politur vamos a girar, antes de Politur en la curva vamos a doblar a la derecha la conexión que hay entre la Pedro Glisanti y la autopista. Ahí vamos a girar a la derecha y salimos a la autopista. Vamos a coger, aunque aquí en el mapa ustedes ven por error nuestro en la parte técnica de diseño se ve como si fuéramos a estar en el mismo orden de la ruta de los carros a la derecha subiendo y los carros vienen bajando a la izquierda. No, nosotros vamos a utilizar solamente el carril de la izquierda. Ese carril va a estar bien controlado por la compañía que nos da servicio, compañía Mar que siempre nos da el servicio de control de tránsito con todas las señalizaciones pero vamos a utilizar solo el carril de la izquierda para subir y también para bajar en el regreso. Vamos a llegar completamente hasta la entrada de Playa Laguna donde está la separación entre el proyecto Seahorse Ranch y Playa Laguna. Ahí vamos a entrar a la izquierda vamos a entrar natural vamos a hacer la izquierda natural que hay que hacer donde está la planta de estación de generadores eléctricos de Seahorse Ranch pasamos las dos entradas de Playa Laguna la primera y la segunda y en la rotonda en la rotonda de Ocean Village vamos a hacer la rotonda en su en su indicación natural a la derecha como circulan los vehículos haciendo la rotonda de ahí y cogiendo la avenida de Ocean Village que retorna a la autopista de nuevo ahí vamos a tomar la derecha de nuevo toda la autopista y vamos a entrar de nuevo a la derecha en el car wash del difunto Chichito doblamos a la derecha entonces cuando llegamos al punto donde dejamos la Pedro Clisanti ahí casi frente a Politur ahí doblamos a la derecha en vez de la izquierda la Pedro Clisanti a la derecha y cogemos la ruta anterior de años anteriores hasta Nueva Vida en esta ocasión no tendremos el circuito de la parte anterior que llegaba hasta la parte final de Playa Chiquita entonces giramos a la izquierda el Alejo Martínez y la prolongamos de forma natural circundando atrás del parque Las Rosas y caemos en nuestra meta que fue la salida ahí mismo va a estar la llegada entonces ¿qué elementos tenemos positivo? tenemos positivo que primero estamos escuchando con orejas de elefante las inquietudes de los participantes de las ocho ediciones anteriores de que querían un solo circuito un solo circuito estamos cumpliendo con eso en esta edición y segundo que para el control de seguridad y el control deportivo estamos en un rango de mucho más perfección porque vamos a tener una sola raya de salida y una sola raya de llegada tendremos como años anteriores varios controles secretos que hay durante la ruta que son técnicas de los cuerpos de que trabajan en la organización del sistema electrónico para tener más pulcritud en el esfuerzo físico de los deportistas que esto se sabe que el que no pasó por esta ruta y no pasó por los controles no puede decir que hizo este circuito en la mitad del tiempo porque va a estar con varias zonas secretas creemos que cuatro ya me dijo el presidente de la compañía y vamos a tener esos dos elementos mucho más importantes entonces este circuito tiene una parte neurálgica que todas las ideas que ustedes puedan tener que nos puedan aportar antes del evento van a ser válidas pero queremos que nos las traigan como ideas que ustedes puedan tener el día 3 el día 3 de octubre tenemos la reunión técnica ustedes saben como cada año primero hacemos la promoción del evento por medio de ustedes y luego tenemos la reunión técnica con todos los elementos que van a formar parte operativo de la competición el día 13 de octubre como cada año el segundo domingo de octubre en conmemoración del día de la raza que es siempre el 12 de octubre nosotros como zona multicultural y de tanto arraigo y perteneciente a la provincia que conoció dio a conocer el mundo el nuevo horizonte de los europeos navegantes fue en nuestra provincia en la Isabela nosotros pertenecemos a la provincia de Puerto Plata por lo tanto nosotros pertenecemos y estamos promoviendo un evento lo que fue la famosa el famoso descubrimiento de América que nosotros somos parte y eso por eso esa fecha es respetada ya aún nos hemos ganado el respeto con todos los eventos nacionales de que saben que el segundo domingo de octubre nadie piensa en hacer un evento porque saben que está el Sosúa Diezca los puntos importantes que están puestos expuestos en todas las promociones están las categorías y las distancias vamos a correr este año la distancia mayor este año va a ser 8.10 kilómetros en razón de lo que le expliqué anteriormente por el tema de que no no logramos en Sosúa tener un circuito seguro de 10 kilómetros por lo tanto vamos a seguir soñando con tener un circuito de 10 kilómetros para la próxima edición esperamos que el próximo año ya el ayuntamiento nos pueda ayudar y el gobierno central cuando asfalte en esa calle a prolongación pedaglizante y tendremos los 10 kilómetros sin problema en otro orden tendremos solo dos distancias como ustedes lo ven en las promociones un kilómetro para los niños menores de 12 años como cada año que es un espectáculo y tenemos los 8.10 kilómetros como símbolo de los Sosúa 10K que será para los mayores de 13 años o sea que es muy interesante en esta ocasión no tenemos los 5K es muy importante que se sepa pero tampoco tenemos el 10 como obligación para el que hacía 5 puede ser 8 forzarse un poquito más y va a cumplir con su objetivo deportivo dentro de esta fecha o sea que estamos abiertos para preguntas y agradecemos nueve formalmente su presencia con relación a la categoría que dice David el orden es inverso se coge primero los 10K o la versión de los adultos de 8 kilómetros y después la de los niños de 1K pero se está estará abierta también para los caminantes sabemos que hay mucha gente que quiere integrarse a esta actividad familiar como ha sido el propósito y aunque no se va a cronometrar vamos a decir la categoría de 5 kilómetros cualquiera que quiera caminar apoyar el evento caminando simplemente puede caminar si quiere la ruta entera de 8 kilómetros si quiere un circuito de 5 que ya conoce o la cantidad que sea o sea que está abierto el caminante también no será cronometrado ni hay permeación para los 5K pero sí está abierto al público en general en ese sentido tenemos ahora los niños al final porque mucha gente se dispersaba y los niños participaban mucha gente se iba ahora todo el mundo va a tener que esperar la premiación y todo mirando a los niños correr y lo vamos a levantar más tarde más fuerte lo vamos a levantar más tarde porque muchos no venían porque lo levantaban muy temprano porque ellos eran los primeros que corrían ahora los niños pueden llevar tranquilamente antes corrían a las 7 menos cuarto ahora no ahora van a correr después que lleguen los adultos van a correr después 9 más o menos 8 sí pensamos el evento parte de nuestro desarrollo ha sido el respeto al público hemos siempre empezado el evento con un margen máximo negativo de 12 minutos no ha pasado en eventos anteriores el año pasado tuvimos solamente dos minutos de retraso casi siempre nos estamos acercando bastante a poder salir con la cuenta regresiva contando como nos sucedió en la quinta edición salimos perfectos o sea que estamos buscando ese objetivo de mejorar la perfección del evento pero todo eso depende del engranaje de los cuerpos castrense de la defensa civil del 911 de la misma inscripción de los corredores como dijo Ricardo anteriormente que todo el mundo se haya inscrito cuatro días antes en las redes de todos los voluntarios de nosotros la defensa civil los los voluntarios todo el mundo tiene que estar alineado en el horario a las 7 menos 15 tiene que estar solamente esperando el pitazo de las 7 donde arranca el pelotón mayor y va a haber también un especial una innovación va a haber una placa para el primer varón y hembra y mujer de Sosuba Presidente Sosuba que lleguen Presidente Sosuba los primeros dos que lleguen van a tener una placa tal vez hemos tirado el año de Sosuba que ha estado participando muy fuertemente esa es la idea imagínese que Gaspar Hernández participe más en Sosuba 10K que Sosuba esa es la idea nosotros queremos revertir si pero no pudiera ser Sosuba que es donde se origina el evento es la sede caramba eso no pudiera ser esa es la que pasa nosotros queremos revertir lo que está pasando hasta este momento si hacemos en forma de cálculos hablamos de 100 de cada 100 80 son de fuera y 20 de Sosuba entonces queremos revertir eso que sean 80 de Sosuba y 20 de fuera no que no dejen de venir los de fuera no claro que no pero queremos aumentar y el hecho de que los niños se les esté dando tanta importancia precisamente estamos sembrando las bases para que esos niños sean los corredores del mañana y en cuanto por ejemplo a los voluntarios son muchos los que cuando voy a cada colegio para hacer la invitación muchos de ellos han decidido este año no voy a ser voluntario porque quiero correr y cumplo el año que viene mi responsabilidad o la cumple en otro ámbito pero esos son los que nosotros queremos que de Sosuba se forme y han ganado en su categoría trofeos porque se han propuesto seguir esa línea la integración del sector educativo es de vital importancia ¿por qué va a ser el criterio que van a tomar para decidir quién es Sosuba? sí por eso la palabra por eso la palabra residente residente la placa es porque puede ser un extranjero pero si es residente probado en Sosuba le toca el primer lugar la inscripción un balón y una N solo uno un varón y una gente es un premio especial afuera de la premiación general un reconocimiento realmente por eso también digo que la inscripción tiene que ser en la página digital porque todo eso está puesto en el cuando uno hacía los sábados era tanta la gente que venía que uno lo que ponía nombre fue fecha y nacimiento para poder lograr una ubicación datos que ya no podía por el tiempo que lo pueden hacer en la página porque la página está perfectamente la página va a decir dice todo dice todo dice todo porque exacto se utiliza esa página como banco de datos para el futuro y así sabemos incluso en 20 años que uno de los problemas que hay tenemos en el país que no hay récord de nada podemos decir en 20 años 25 años buscar a alguien los récords de Sosua 10K y saber quién ganó en el 2021 pero también quién ganó en el 2018 quién ganó en el 2015 de esa forma se crea una reputación y para premiación tenemos todos los datos ahí más fácil ¿y qué tal la integración del personal docente y personal técnico en vista de que es un domingo que no se elabora? ¿hablaron acerca de esto? ¿se comprometieron ellos? ¿qué dijo la señora Alcancasia? ¿van a participar? ¿le van a dar apoyo? cuando nosotros decidimos hace 12 años hacer un evento que sea factible para la comunidad buscamos la factibilidad mayor que tiene todo ser humano y que tiene la familia que es caminar o correr por eso es la razón por la que la Asociación por el Desarrollo Sostenible de Sosua elige un maratón porque podría ser más adecuado a nuestra zona un evento en la playa dígase de vela de surf de museo de natación lo que tú quieras exacto kite cualquier detalle sin embargo nosotros elegimos algo que integre más fácil a la mayoría de gente por eso elegimos la familia y el éxito que hemos tenido de manera humilde reconociéndolo es por dos razones fundamentales el seguimiento que le hemos dado al evento y que es muy factible para todo el mundo sobre la educación lo primero que nosotros hacemos es ir al Ministerio de Educación a buscar el permiso para que los jóvenes puedan hacer las 60 horas con nosotros de hecho inmediatamente se manda la carta ellas la tramitan para la encargada del control de las 60 horas de los estudiantes y aparte de eso este año les estamos solicitando el PTA como le llaman el representante de padres en cada colegio para que esté presente en el momento en que vamos a reunirnos con los voluntarios y en segundo lugar todos 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 tienen que tenernos la firma de los padres significa eso que estamos comprometiendo a los padres que vengan detrás de ellos para ver que es lo que ellos están haciendo porque muchas veces nos ha pasado anteriormente que vienen solos y se quedan en la playa es una responsabilidad que ya no es nuestra pero se motiva para que ellos pasen su mañana entera y le digan que ellos están con nosotros estamos pidiéndole y le estamos poniendo el horario a los padres de que sepan hasta qué hora van a estar con nosotros porque hemos decidido que la fotografía final sea con todos no se nos pueden ir ninguno porque vamos a tomar la fotografía con el letrero del 10K que tenemos cada año y le va a servir a ellos como un recuerdo es decir que estamos motivando de diferentes formas que no se nos escape un detalle que pueda ser no dañarnos pero sí perjudicarnos en un sentido por una mala promoción por nosotros no haber tomado todas las consideraciones del lugar y vuelvo y le repito las escuelas y colegios que hemos asistido hemos hecho hincapié de que los profesores también se integren y ahora con ustedes pues ustedes aprovechen también y digan que están en sus programas es decir que esa es la idea que nosotros nos da la emoción de que los niños participen en grado mayor para que sean los corredores cumbres de mañana de nosotros en Susúa ustedes saben que nosotros tenemos la recibimos la visita cada año de los llamados Open ¿verdad? que son los que han tenido la categoría Open que son los que han hecho de ese ejercicio pues lo han hecho ya una que son deportistas que son deportistas ¿verdad? de alto rendimiento y de alto rendimiento y esos son los que se le obsequia un premio en efectivo es decir que si hay de esos jóvenes que se van manejando y se van preparando y tienen y llegan a esa quizá mañana nosotros podamos decir de Susúa salió uno de esa categoría un Mary Lady sale de donde quiera y ese es el concepto ese es el concepto que queremos tener no señores por el noveno Susúa 10K salud nosotros tenemos una tenista famosísima en el canal a Isabel Amén